Tercera llamada, Tercera llamada, en estos momentos comenzamos con la segunda parte de nuestra función de esta noche. ¡Gracias! ¡Eso sí muerde, ¿no? ¡Llévate! ¡Llévate! ¿Qué hace? ¡Llévate! ¡Llévate! ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No pica más! ¿Qué es eso, la parte del frente o de atrás? Esta es la de atrás. ¿Y por qué le haces eso? Porque estábamos, estoy estresada. ¡Vámonos para allá! ¿Aquí no te vine? ¡Gato! ¿Toma paludar? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Cuál es la cara? ¿La de este lado, la café? ¿Esta? ¡Sí! ¡Vámonos para allá! ¿Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Por qué está esto pelo así? ¿Así lo tiran? ¿Eh? ¿Así lo tiran así? ¿Qué te alumbra? 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Uuuh! ¡Otro! ¡Ven a esteban! ¡Ocho! ¡Ya va, hecha! ¡Ocho! ¡Que se lo pegan! ¡Que se lo pegan! ¡Que se lo pegan! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ya dónde fue! ¿Y quién es más? ¡Ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi tía! ¡No vuela! ¡Ven, tío! ¡No vuela y luego... ¡Vuela! ¡Sí! ¡Préta acá! ¡Uy! ¡Préndele, hijo! ¡Préndele! ¡Córale, córale, córale! ¡No! ¡No vuela! ¡No vuela! ¡No vuela! ¡No vuela! Se acabó el 20 Llega Adi y las ardillas Ya le agarró el ¿Qué? ¿Es ardilla? ¿Qué? 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 Lo que la qü Ultimately ¿Qué? 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 Papi, papi, le va a terminar con fuego, va a terminar con fuego, le va a hacer con el fuego ahorita, le va a terminar con el fuego. Oh, wow, I was starstruck. Just see what meet your change. Don't need no thought, bud. Yeah, she make my heart sound. Just you believe when I see her in the pre-end and food on the playground. But I really want to see her on the weekend. She knows she got me gazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking. But I just keep on changing. See, 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 see. Oh, I see, 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 see. Oh. 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 Uriel, aquí tengo todavía esta. ¿Dónde se puede poner su salto a preguntarle? ¿Dónde se puede poner su salto a preguntarle? ¿Dónde se puede ponerlo ahí? ¿Dónde se puede ponerlo ahí? ¿Dónde se puede ponerlo ahí?